está con nosotros acá el ingeniero Javier Nahuatl, el ex candidato también a la alcaldía de Guabaoyo, por crecer, por crecer cien. Bienvenido al noticiero Clarín Vestal de Radio Fluminense, esa campaña muy activa que tienen ustedes. Vemos en redes sociales que tienen el apoyo de la ciudadanía, se han organizado eventos donde la presencia, la presencia de los baboyenses es importantísima. Javier Nahuatl, cien por ciento baboyense, como recibe ese apoyo de la población. Muy buenos días, Francisco, y muy buenos días a todos los de Radio Fluminense, un gusto estar aquí de nuevo. Contento, ¿no? Quienes hacernos que hacer listas cien, a nivel de los ríos, especialmente baboyos, estamos contentos porque los ciudadanos, los ciudadanos baboyos, nos han recibido, como nosotros, una propuesta nueva, una propuesta fresca, y más que todo, tenemos un trabajo bastante interesante con la juventud, que han sido, a lo largo de veinte años, los más excluidos de la parte de las competencias municipales, ¿no? No se han tomado en cuenta, pero nosotros nos ha ido muy bien con los jóvenes. Y eso, y eso es importante que la población destaque y que la gente, el electorado, se dé cuenta de que la lista de concejales, por ejemplo, de Javier Nahuatl, está integrada por jóvenes, esos jóvenes vienen con una mentalidad fresca, con nuevas ideas, la población, ¿cómo está recibiendo esas candidaturas? Bueno, ha sido una creación muy interesante, ¿no? Porque como no son, no eran muy conocidos, no eran muy conocidos, no eran ni Sánchez, un activista animal, o sea, no que eran muy conocidos, sino que en el ámbito ya político, son conocidos en su área laboral, en su área del campo de acción, pero ahora que están en la política, ha dado una relación muy positiva a la compañía, como Marín Chichande, Vilma Patricia, Manuel Romero, que ha sido deportista, o sea, un poco de gente de que siempre ha estado haciendo una actividad social, deportiva, y ahora van a la presta política con una visión muy importante, que es cambiar la manera de hacer la gestión pública en Bavaoio. Y esa manera de cambiar la gestión pública en Bavaoio implica mucha responsabilidad, sobre todo saber administrar los recursos públicos en el caso de la alcaldía, y en el caso de los concejales, legislar y fiscalizar. Javier, en el tema de la seguridad o de la inseguridad, podríamos decir, ¿cómo lo están viendo ustedes con este crecimiento delincuencial? Bueno, tenemos varias aristas, porque hay que entender que la inseguridad es un tema multicausal, es un tema social, que ha sido con la inequidad social que ha existido en Bavaoio en los últimos 20 años. Pero para, a priori, en primera instancia, vamos a lo que es implementar un sistema de vigilancia, un centro integral, en donde vamos a prevenir, por medio de cámaras, con megafonía, en todo, un total de 500 cámaras, para poder visualizar y prevenir el delito, con técnicos de seguridad, con personas especializadas, para poder hacer la prevención del delito. Pero más allá de eso, hay que crear, miren, el municipio actualmente tiene 16 direcciones, y muchas algunas direcciones son, y duplican el trabajo, o sea, tiene duplicidad el trabajo, ¿no? El municipio hoy tiene 752 trabajadores, entre funcionarios, sociales y todo, ¿no? Es un municipio bastante poblado, tiene, en mi parecer, ¿no? Como administrador, tiene bastante sobrepoblación a nivel de funcionarios, pero vamos a hacer una, un cambio de modelo de gestión, en donde, en ese modelo de gestión, vamos a crear la dirección de seguridad ciudadana, para que así tener indicadores de gestión, indicadores y gestiones con la policía, con la gobernación, con los gestores de justicia, para tener datos reales de qué o qué se está haciendo para cambiar la realidad. Es verdad que la seguridad es una competencia nacional, pero como municipio tenemos que también aportar y gestionar, y más que todo, asegurar que la comunidad baboyense, que el ciudadano baboyense se sienta seguro, de poder volver a caminar en el parque, de poder comer tantito en la calle, de poder salir a la gente de su casa y conversar con su familia, que ahora, actualmente, este comportamiento delincuencial que existe en baboy no nos deja vivir en paz. Esto, esto de la prevención, este, es, 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 es un buen término, eso de la prevención, también significa darle trabajo al joven. Por supuesto, tiene que haber una reactivación económica. A la parte de lo que se haga para bajar los índices circunciales, tiene que haber una actividad para darle empleo a la gente, reactivar la economía hoy, que actualmente está vaculeada y está en el piso, los comerciantes han cerrado las puertas locales por el tema de las vacunas, por el tema de inseguridad, ya ninguna parte de babahoyo es segura. Entonces, vamos a reactivar la economía por medio del turismo, que es lo que tenemos más a la mano, que no ha sido todavía trabajado de una manera de mejor gestión. El tema del turismo es algo que se ha quedado olvidado, casi turismo no vemos aquí en Babahoyo. En la provincia de Babahoyo, la sección de Montalvo, Ventanas, por ahí también, pero en Babahoyo no vemos turismo. Es que no había una visión empresarial con respecto al turismo. No había una visión apenas de que Babahoyo es una ciudad, se ha hecho obras, obras civil para medio, medio mantener y maquinar la ciudad, pero en realidad no había una visión de desarrollo real, no hay un modelo de economía sustentable para Babahoyo ser generando. En la propuesta económica de reactivación económica está lo que es promover mucho el turismo. Tienes rincones a nivel del turismo, tanto rural como urbano, para sacar el jugo. Pero también hay que ir hablando de problemáticas que tiene Babahoyo, que justo antes de una entrevista que tenía con una radio de querido, me decían, ¿cómo nos ven la gente de afuera? No, Babahoyo, no se va de radar. O sea, yo no paso por Babahoyo porque me cuide el radar o porque me pase la otra cosa. Todas estas actividades son las que vamos a regular y vamos a viabilizar para que el ciudadano o ciudadanas del resto del país venga a la ciudad de Babahoyo. Vamos a reactivar la economía desde el turismo. Esa es nuestra primera visión. Y ya hemos hecho algunos ejercicios. Hicimos un evento de una válida nacional de motocross donde vino casi 80 corredores a nivel nacional y nos gustó porque ellos primero encantados con Babahoyo porque la gente aquí es amable y todo, y todo súper bien. Y hemos hecho también una válida nacional en el tema de BMX y skater. Nos gustó, vino gente de milagro, vino gente de playas, vino gente de todo el país, donde vemos que sí hay un potencial. Todo lo que hemos hecho ha sido pruebas para ir dinamizando la economía a pequeña escala. Ya vamos a hacer acciones ya desde el municipio, pruebas a gran escala, no ya de estos más masivos. Como lo hace Manta, como lo hace Puerto Viejo, como lo han hecho las grandes ciudades del país. Y esto ha tenido una muy buena aceptación porque allí logra concentrarse una gran cantidad de personas de jóvenes principalmente. Por supuesto. Nosotros ha sido una experiencia más que todo como docente universitario, como investigador del desarrollo económico, ha sido muy importante porque determinamos que sí se puede hacer un cambio de la matriz productiva y económica de Babahoyo, no solamente dedicándonos a la parte burocrática o la parte agrícola. También un potencial turístico inconestral, el desarrollo de nuevos emprendimientos gastronómicos, el desarrollo de servicios, el desarrollo potencial de utilizar el río como herramienta también para el turismo. Incluso, ahora último, el cuerpo de gobierno de Babahoyo lo ha estado haciendo. Un poco acogiendo a nuestros sugerencias. Allá. Javier, tal cual lo tenemos acá en nuestro ser de entrevistas, candidatos a la alcaldía de Babahoyo por crecer, siempre va creciendo esa candidatura. Y en ese sentido, Javier, como para finalizar, ¿cuál es la agenda que se va a manejar en esta fecha? Bueno, esta semana estamos organizándonos para ir ya a caminar barrio a barrio. Bueno, ya levantamos a nivel de todo el Cantón Babahoyo, sus parroquias, hemos tenido conversatorios con la comunidad, en los barrios, en los sectores, en nuestros actividades de integración social, bingos, barangulares, pero ahora ya vamos a hacer una caminata ya a conversar y a quedarnos a conocer en todo y cada uno de los barrios de Babahoyo. Vamos a caminar desde el día de mañana a toda la tarde, vamos a ver evaluando dónde comenzamos, tenemos unas encuestas donde vamos a delimitar en qué sector de hoy vamos a comenzar. Bueno, hasta ahora nos ha ido muy bien y vamos a hacer realidad más político-social con la comunidad. Javier, se me olvidaba, las parroquias, ¿cómo estamos allá con los candidatos a miembros de los gobiernos seccionales parroquias? Te comento que la zona rural es donde mejor nos ha ido, sin agradecer acá a la zona urbana, que también tenemos una buena situación, pero la zona rural fue el primer lugar que comenzamos a trabajar, entonces, en Pimocha, está calorizado, estamos muy bien, incluso estamos organizando un campeonato que se llama Copa Crecer 100 Javier Nahuas, que ya lo inauguramos, este sábado inauguramos en Caracol, la Copa Crecer también, perdón, la Copa Crecer Caracol ya la inauguramos la semana pasada, en Caracol, y esta semana va a ser en la Unión, en la Unión vamos a tener una cantidad de casi 40 equipos, vamos a hacer una caminata con los deportistas, un tema de festival cultural para recibir la economía de la Unión, nos está yendo muy bien. Y en Pimocha, por el día tenemos una persona con experiencia ya, que es Carla Cadena, que está ayudando mucho más por él, y también vamos a ya comenzar a hacer también un campeonato ya para reactivar el tema económico, desde ahí nos ha ido muy bien. Bien, gracias entonces a Javier Nahuas, candidato alcalde, por crecer lista número 100, gracias, ingeniero, por haber atendido esta entrevista. Gracias Francisco, y un saludo a todos los que nos han visto. Y con esto, y con eso también estamos cerrando Noticiero Clarito esta mañana, 7 de la mañana, nuevamente con ustedes. Gracias. 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 Gracias.